Dime, dime. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te llamó enojado Humberto Plancarte? No, pues me dijo que el contexto era ayudar a Barruco a no pelear, pero yo ya es insoportable el vato. Yo no lo aguanto al Barruco. ¿Qué te dañó Plancarte? Porque estaba yo ahí correteando el video. Me dijo, no, el contexto es ayudarlo, no que andes peleando con él. Le dije, pero tú no estás acá con él. Le dije, tú no sabes cómo es que es un insoportable. Es un mocoso insoportable. ¿Pienes hacer ahora? ¿Sí piensas ayudar a Barruco o ya no? No, pues sí, pues es que lo quiero, pues. Entonces están diciendo que son la pareja de enamorados del momento. La gente va a hablar, tú sabes. Porque por ratos los ven abrazados, por ratos los ven... Es una amistad así, tóxica. Uno se dice, sí, pues estamos bien en un rato y en la otra me está correteando él y luego yo... Pero sí le tenés cariño a... Me dio un beso escondida, sí. Pero sí le tenés cariño a... No, le tengo cariño, pero a veces me sacan mis casillas y me da ganas de talillarlos. Pero no le haces caso a Humberto Plancarte, entonces, no le estaba haciendo caso, porque me estaba contando aquí a Rafa de que él también tiene una llamada de Plancarte. ¿Y qué te dijo Rafa? Que ya no pelearon, pues, con este... Pero es que Plancarte no está acá, o sea, Plancarte no sabe cómo es, este, Farruko Pop. Eso es eso, ¿te vas a dejar ayudar, Farruko? Ya, te digo. Ahorita me había dicho que sí. Ah. Y ahora que no. Y aplágate, ¿eh? Porque uno te viene a educar, amigo. No vas a decir nada, porque ya está medio educando, mi gente. ¿Por qué solo en cámara se empiezan a pelear y cuando no están en cámara se están platicando ahí? Se enciende la mecha. Están platicando bien. Estábamos hablando de que ganó, pues, el PSG y que va a pedir dos goles. Nada, bien emocionada la Farruko ahí. ¿Y por qué cuando uno prende la cámara y ya se pone así un ojo? No sé, algo trae como que... ¿No será para que la gente piense? Es macho, es macho.